Noticias relacionadas entran a robar en casa de Morata con su familia dentro y el jugando con la selección Alice Campello, tras el robo a punta de pistola, creo que tendré miedo por mucho tiempo. Asaltan las casas de Zidane. Viernes por la tarde en su apartamento del distrito 15 de la ciudad. Aunque no se ha informado sobre la cuantía de lo robado, el periódico aseguró que han desaparecido «numerosas joyas» en el suceso, que fue descubierto por la pareja a última hora del viernes. Una fuente cercana a la investigación reveló a Le Parisien que «sólo las piezas más bellas robadas ya hacen subir la cuenta de cerca de medio millón de euros». La Dirección Regional de la Policía Judicial y la Brigada de Represión del Crimen Organizado han asumido la investigación y están examinando las imágenes debido vigilancia del lugar y sus alrededores. Semanas antes de este incidente, Uraú había perdido su bolso en el metro de París, con las llaves de la vivienda en su interior. Varios medios de comunicación han especulado que los ladrones utilizaron estas llaves para acceder al piso antes de que la pareja pudiera cambiar la cerradura. Una información que, sin embargo, por el momento no han confirmado ni la policía ni los príncipes de Saboya. La fuente citada por el diario alerta de que las pesquisas serán complicadas, al ser obra probablemente de atracadores profesionales, ya que necesitarían de una red fiable para desprenderse de las joyas al venderlas. La pareja no ha sido la única afectada en la capital francesa. La policía ha informado de un fuerte aumento de los robos en las zonas más ricas de París en los últimos meses. Los funcionarios del Distrito 15, la zona donde viven las clases más pudientes, llegaron a decirles a los propietarios que colocaran las joyas en una caja de seguridad en el banco si planeaban ausentarse por un período prolongado. Otro de los famosos que han sido víctimas de este tipo de robos ha sido Eric Maxim Tzwomotin, 30, un futbolista del Paris Saint-Germain que perdió joyas y ropa por valor de 600.000 euros en un robo mientras su equipo jugaba contra el Liverpool en noviembre. Tiago Silva, 34, el capitán del club también sufrió la misma suerte un mes más tarde, cuando se llevaron 1,5 millones de euros en relojes y joyas de su casa del Distrito 16, otra zona acaudalada de París. Emanuele Filiberto de Saboya, nacido en Suiza, es nieto de Humberto II, quien reinó en Italia hasta 1946, año en que un referéndum abolió la monarquía en este país y motivó la marcha al exilio del llamado «último rey de Italia», lo que supuso el fin de una dinastía que reinó desde la unificación del país en 1861. Urau y Emanuele Filiberto de Saboya se casaron en el año 2003 y son padres de dos niñas, Victoria y Luisa, y se han convertido en habituales de la prensa del corazón. Más información, Anabel Pantoja sufre un robo en su casa el mismo día de su cumpleaños. Más información, Anabel Pantoja sufre un robo en su casa el mismo día de su cumpleaños. Más información, Anabel Pantoja sufre un robo en su casa el mismo día de su cumpleaños.